Todo lo que te ha pasado, pronto pasará la historia y quedarán en tu memoria los partidos que has jugado, que siempre son valorados por los que bien te queremos. Y cuando juntos logremos vencer esta enfermedad, ¡oh Dios, qué felicidad! ¡Vamos Enzo, que podemos! Vamos Enzo querido, te mando un gran abrazo y pronto ya nos veremos personalmente.